Crece el sueño tuyo mío, tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar Tanto crece que llega y cambia la realidad Tanto crece que llega y cambia la realidad Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente La realidad se cambia, si das un pato cambia Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente Crece el sueño tuyo mío, tanto crece que se hace real Crece el sueño colectivo, tanto crece lo puedo tocar Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente Es tiempo de pasar al frente